Los Orkos Crulevois son conocidos por su astucia y malicia, superando a sus rivales con ingenio y artimañas sucias. Su enfoque en la estrategia por encima de la brutalidad los convierte en adversarios formidables, capaces de vencer incluso a los enemigos más poderosos. Equipados con saetas afiladas y espadas envenenadas, representan una amenaza letal para cualquier estormos. Su inteligencia estratégica los hace impredecibles y peligrosos en el campo de batalla, demostrando ser una fuerza a tener en cuenta y respetar.